a ninguno, a ningún banco. No así nuestra cooperativa que es la única en el Ecuador que en nuestra provincia le hemos superado a todos los bancos que están asentados en la provincia de Pastaza. Se va a volver al mismo horario de atención los fines de semana ya que hay mucha gente que sale de la interior, de la zona rural y se cierra la una, tiene que estar a una encerra hasta las cuatro. Bueno yo le quiero decir una cosa que antes ninguna institución financiera atendía los domingos, ninguna, ninguna. La Casa de Pastaza fue la primera cooperativa que empezó a atender los 365 días del año, sábados, domingos. Pero también es importante saber pues de que la gente también tiene que descansar. Por lo tanto en esta parte pues yo creo que hay que insistir que nosotros fuimos los primeros en atender fines de semana y luego las otras instituciones también lo han hecho y en buena hora porque a la final esto es, sale beneficiado la colectividad. ¿La indicación para que la colectividad de Pastaza, no solo de Pastaza a nivel regional de la Amazonía, para que tenga esa confianza y a que ha conseguido logros importantes la CAPPE? Sí, realmente yo creo que es importante saber que la CAPPE Pastaza ha sido la única cooperativa que ha sido invitada a un evento de carácter mundial. Fuimos invitados en el año 2000 y por eso yo quiero hacer una invitación a los socios para que participen en esa rifa y aquellos que no son socios a que abran su cuenta de ahorros porque yo creo que la gente que trabaja con la CAPPE Pastaza realmente es la que está apoyando al desarrollo socioeconómico de la provincia. La CAPPE Pastaza sin duda es el motor de desarrollo de nuestra provincia y yo creo que la gente que insisto trabaja con nosotros definitivamente no solamente que trabaja con la cooperativa sino que permite de que muchas microempresas se desarrollen, permite que muchos jóvenes sean emprendedores, permite que los emprendedores mejoren su situación socioeconómica. Los requisitos para abrir una libreta de ahorros son simples, copias en la cédula, papeleta de votación, un recibito de luz de agua potable y 20 dólares de ingreso. Eso es lo que necesitan y por favor una vez más hago un llamado muy cordial para que los socios de la CAPPE Pastaza ahorren la CAPPE Pastaza y puedan ser partícipes de este importante evento de la rifa en donde tienen oportunidad de ganarse cualquiera de estos cargos y también los otros de los doctores domésticos que también estamos en parte. Le doy una pregunta doctor. Bueno, se invita a que ahorren los ciudadanos. ¿Qué porcentaje tienen de utilidad? Es decir, que ganan en ahorros. Ya. ¿Y qué porcentaje cobra en préstamos? Bueno, el asunto es de que nosotros cumplimos lo que dice la ley. La ley nos da ciertos parámetros y nosotros estamos cobrando los intereses de acuerdo a lo que dice la ley, enmarcados en la ley. Y gracias por la pregunta porque el interés realmente depende porque no puedo decir porque son segmentos. El interés de vivienda es uno, el interés de consumo es otro, el interés de microcrédito es otro. Dentro del microcrédito hay tres segmentos. El microcrédito simple, el compuesto y bueno, una serie de segmentos del asunto del interés. Lo que sí tengo que decir es que la cooperativa de la pequeña empresa de Pastaza, naturalmente pues que el interés que le paguen los ahorros obviamente va a ser menos que el interés que se paga en el crédito porque a nadie se le ocurre comprar pan para vender pan. De todas maneras nosotros tenemos una utilidad razonable que nos ha permitido continuamente progresar a nuestra institución. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo creo que es importante que conozcan que nosotros manejamos las cosas de manera absolutamente técnica.